Lo que tenemos respecto a eso provienen de la investigación de fase 3, pero claro, en los ensayos clínicos incluyeron algunas decenas de miles de personas. Ahora tenemos datos de Israel, específicamente respecto a la vacuna de BioNTech-Pfizer que preguntaban sobre 1.200.000 personas, y ahí había 50.000 personas con cardiopatía, 70.000 diabéticos, 100.000 hipertensos, 110.000 obesos, 60.000 personas con tres condiciones juntas. ¿Qué ha mostrado la investigación de fase 4? Es decir, ¿qué ha mostrado la realidad? No afecta al tener estas condiciones para la vacuna, no implica mayores riesgos, no implica mayores complicaciones, no implica ningún problema asociado. ¿Cuál es el único antecedente que implica mayor riesgo? La alergia. Si se tiene alergia severa, la posibilidad de desarrollarlo, complicaciones de ese tipo, alérgico, es un poco mayor. Sobre 2 millones de personas vacunadas con la misma vacuna de Pfizer-BioNTech en Estados Unidos, las reacciones alérgicas severas, es decir, la anafilaxia, ocurrió en 1 cada 100.000. De acuerdo a lo que uno revisa en la bibliografía, eso en las vacunas tradicionales, hasta ahora, era 1 cada 1 millón, es decir, esto es más alto, pero entre esas 20 y algo de personas que desarrollaron anafilaxia, ninguna falleció en los Estados Unidos. Y de los 20 que tuvieron, la tercera parte ya había hecho una reacción anafiláctica en otra circunstancia. Un dato muy reciente proviene de 65.000 personas que trabajan en el sistema del Hospital General de Massachusetts. En él, la incidencia de reacciones alérgicas fue 2% y la incidencia de anafilaxia fue mayor que en la otra serie. Probablemente tenga que ver con los criterios usados para definir anafilaxia. En la serie primera, reportada por el CDC, de los 2 millones de personas, usaban un criterio, causaron dos criterios, y eran todos personales vinculados a la salud, por lo cual, eventualmente, el reporte sea de mejor calidad. De hecho, en este caso, la incidencia fue de 25 por 100.000, pero también, en ningún caso, nadie falleció como consecuencia de esto. Si uno mira los números desde otro lado, en esa serie de 65.000 funcionarios de la salud del estado de Massachusetts, había 4.000 alérgicos con alergia severa a medicamentos o alimentos, y si miramos que la cantidad de personas que desarrollan anafilaxia fueron unas 20 y poquitas, entonces, si uno tiene alergia severa como antecedente, la posibilidad de realizar, en el caso este, omití decir que era con la vacuna de Pfizer y con la de Moderna, que son las tecnologías de reno mensajero, como decía Alejandro, y la posibilidad de desarrollar es 0.5%, es decir, menos de uno de cada 100 vacunados puede desarrollar una reacción de este tipo, pero también, en la serie de Massachusetts, en ningún caso llegó a la mortalidad. En definitiva, no importa la patología de base que exista, las vacunas se pueden dar, son seguras, las dos vacunas más temidas, por lo que decía Lucía, ¿verdad? El miedo de que los genes y todas las cosas que han estado circulando no son reales y no importa la patología de base que tiene, se puede recibir en todas las poblaciones donde ha sido estudiado, no han aparecido efectos secundarios, excepto lo vinculado a la alergia y a la afilaxia. Otra cosa es poblaciones que no están incluidas en los ensayos clínicos, ¿verdad? Menores de 16 años, embarazadas, lactantes, que en ese caso no tenemos evidencia proveniente de investigación y tampoco tenemos evidencia proveniente de los ensayos de la investigación de fase 4. Muchas gracias.